Procedimiento para elaborar la lluvia sólida. Aquí tenemos el producto. Es lluvia. Cada granito que se ve aquí de este polímero, al hidratarse, tiene que llegar a una dimensión de un centímetro cúbico. Entonces, para retener un litro de agua necesitamos aproximadamente 10 granitos. El recipiente donde se va a preparar, pues de preferencia que no tenga muchas fugas. Si tiene fugas no importa, como quiera el agua ahí se queda. Nada más eso para preparación. Si se carece de agua se puede almacenar ya preparado en costales y no le pasa nada al producto. Se vierte el agua. Y requiere de tiempo aproximadamente de una hora y lo tienes que estar agitando. Y este va a comenzar a hidratarse e inmediatamente se empiezan a hacer unas perlas y ya se empieza a hidratar. Entre más movimiento, pues más rápido, más rápido se hidrata. De no disponer de, eso si no se dispone de tiempo. Porque si no, lo pueden dejar ahí, ya pueden dejar el agua. Y lo dejan en la noche y ya en la mañana ya va a estar hidratado totalmente. Este, es investigación y hay que calar cuánta cantidad de agua que tiene. Ya esta cantidad que yo le eché, pues ya es insuficiente para esto. Si ustedes quisieran sembrar así, pues ya no neces... Esto, el contacto con el agua se va a hidratar todavía más. Entonces le voy a echar la... Para que lo vayan viendo por pasos. Ya le eché dos litros. La cantidad que le eché es un vasito de mangonada. Entonces, más ratito le subo unas fotos de cómo terminó el producto final. Ya esperé un ratito más y, pues ya se terminó de absorber el agua. Y a él le hace falta. Así que... Voy a exagerar un poco más. Y lo voy a echar. Ahí está. ¿Cuánto le eché? Dos litros más. Ya tiene seis litros de agua. Con un vasito de mangonada inicial. Ya casi está. Ahorita se va a poner bueno. Como vemos, no es el mismo del arreglo floral. Este... Es bastante diferente. Un biogel, un polímero. Les decía, lo creó un mexicano. Porque son cabrones los mexicanos. Bueno, ya así como está como este. Ya se puede echar en... Tiene buena forma. Ya creció un poco más. Pero le vamos a dar un poco de tiempo para... Para que quede bien preparado. Si uno no le da el tiempo. Hay que estarle batiendo, batiendo, batiendo. Así bastante. Para que se geletifique más rápido. Y cada polímero alcance su estado de hidratación óptimo. Si te pasas. Se vería así como ahorita. Pero pues a este todavía le falta hincharse un poco más. Pero así ya está. Así está bueno. El agua puede ser agua limpia. Agua sucia. Con tierra. Con lo que sea. O sea. Es lo de menos. El chiste en el agua. Ha pasado aproximadamente creo que como una hora. Y es el producto que se está obteniendo en este corto tiempo. Ya toda el agua que tenía. Los dos litros. Ya este se gelificó. Pero aún está muy pequeño el grano. Si se quiere utilizar así. Ya se puede utilizar. Solamente que hay que racionar. No ponerle tanto. A la planta. Como. Como se pone en la planta. Agarras una porción. La que tú quieras. Es agua lo que va a estar ahí. Y por ejemplo aquí está. Mi mata de chile. La mata de mi mamá. Y tengo que escarbar. Por un ladito. Y voy a sembrar el agua sólida. Y ya quedó sembrada. Es el procedimiento. Y así para todas las plantas. La ventaja de esto es que. Si no llueve. Como quiera. Y el agua ya va a estar ahí. Y va a ser aprovechada por la planta. Cosa que si. En una planta convencional. Si no llueve. O no la riegas. Pues nunca tendría el agua. Y ahora este otro. Pues este era el vasito de mangonada. Ahorita le hemos echado dos litros. Y pues miren cuanto. No más. Ahorita le voy a terminar de echar el agua. Los cuatro litros. Y les voy a tomar una fotografía. O un video. Cuando ya sea el producto final. Amén. 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 Gracias.